A mi no me pegues carnal, a mi no me pegues porque me pongo acá bien poderoso, miren, ahí está Venga fuego, toma, eso es todo Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos vamos a jugar un juego en Roblox que está bastante, bastante bueno O por lo menos eso es lo que me contaron chicos Es el de Skibit y Toilet en Roblox, así es, esto es una completa locura Ya hay juego de Skibit y Toilet, es algo bastante interesante porque el juego se llama Toilet Attack O ataque del baño, pero pelearemos contra tazas o nosotros somos las tazas No es ustedes, pero yo ya tengo ganas de jugarlo, así es que venga chicos, vamos a ver el video Listo, miren chicos, aquí estamos, somos un camaraman y miren la canción, eh Skibit, Skibit, vamos a meternos, a ver que tal está este juego Oh, ven eso, ahí hay un Spider, Spider Toilet ¿Por qué Karen es muy grande? Yo soy un pequeñito Déjame en paz Ah, miren voy a atacar con mi destapacaños Tomen Tomen esto, esto, epa, epa, epa Miren, yo puedo con mi destapacaños ¿Quién se va a meter conmigo? Venga, toma esto, toma esto Y tú también, toma esto Venga, 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 venga Adiós Este es el DJ, DJ Toilet Upa, la chalupa, vean eso Vamos a aplastar, eh, el superpoder ¡Ah! Hay un tanque, un tanque de guerra ¡Ah! Ya dice más chiquito Ahí está mi Roblox, ya se hizo grande Vamos a matar más tazas, ¿cómo de que no? Eso es todo, eh ¡Ay! Me va a matar, me va a matar No, 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 no Upa, miren ese Aquí está en el aire Vamos a matarlo Oh, sí, sí, sí Adiós Ah, yo, 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 yo quiero esto Que sea un ataque Ahora sí, papá Trece segundos para... Ah, miren, miren qué elegante ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me aplasté una taza de baño! Venga, yo ahorita yo les ayudo Ya reaparecí Soy un pequeñín ¡Ay! Yo le pego a este grande ¡Ay! 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 ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Ahí está, a todos estos Venga, adiós ¡Adiós! Le pego en la cabeza y me dan... Y les bajo treinta Venga, venga, venga Aquí viene uno ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aquí viene DJ Toilet! ¡DJ Toilet! ¡Estás acabado por mí! ¡Te voy a matar! ¡Ya perdiste! Quietos Ese es el Toilet Cup Bueno, que vamos... No, no me puedo agarrar nada A ver ¡Uy! ¡Ya soy brandote! ¡Soy grandote! ¡Y cómo puedo verme! ¡Uy! ¡Lo básico! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡ 무슨! ¡Ah! ¡Tiene las sierras! Venga, venga, venga Yo estoy pegando ¡Ay, no se va a morir! Yo no moriré Yo no moriré Porque soy muy fuerte ¡No! ¡Viene atrás de mí! ¡Viene atrás de mí! ¡Ahhh! ¡Adiós, papá! ¡No! ¡Viene! 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 papá venga conmigo no te metes va porque ya soy grandote ya crecí me tomé mi chocomil ahora sí papá venga 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 qué porque hay ya soy pequeñito a ver venga 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 ay ok eso está bueno este juego eh tiene tiene está saltando venga 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 vamos bien vamos bien yo estoy pegando en la cabezota es bastante fuerte no manches no manches a ver ven 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 ahí está ahí está ahí está venga venga ha venido en tres diamantes ya le ganamos perfecto le ganamos ahora vamos a ver qué enemigo viene a ver a ver a ver a ver es que viene tom tom din din venga papá cuantos vas a ver cuántos vamos a matar a dj toilet a se escuchó lo de la pantalla es el tv man venga vámonos comienza la ola 23 ok venga 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 aquí viene dj toilet dj toilet hazte para allá ah quita sotas ah hay un escudo yo yo la agarro 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 yo 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 si llego llego llegué órale perros venga venga no me van a hacer nada 12 segundos después venga dj toilet échame una rolita ahora somos quien soy yo soy soy cámara man cámara woman venga somos más poderosos eso es todo papá aquí hay moneda aquí hay oro aquí lloro dónde estás tú karen aquí soy un tv man eso es un tv man ahí voy al rescate venga 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 soy un cámara man woman venga dónde estás dónde estás karen aquí yo soy un speaker man titán oh sumo what the fuck por qué cómo lo hiciste ah yo soy un titán somos titanes somos titanes apriétala venga apriétala ahí toma esto perro upa la chalupa eh ah ponos mira ay 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 papá adiós vas a perder ya perdiste ya ya se cayó ya ahí está perdió perdió bien más dónde están dónde están ya lo vi ahí está toma esto toma eso todas las tacitas soy un titán eso es todo ahora soy chiquito de nuevo soy un pequeñito hay que esperar un minutito vamos mientras vamos a matar más tacitas a ver toma esto toma esto muy bien muy bien contra el grandote ahorita todavía no bueno sí porque somos valientes toma eso ya se murió o vamos a hacer un es un speaker man titán para vamos con las tacitas ahora le lo que muy chinos ahora le son vean mi poder oigan qué fuerte nos volvimos eh toma jajaja upa la chalupa que bien es que me gusta ser un titán aunque las tacitas no les atino toma esto toma esto pum 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 venga 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 órale destrucción ya ahí está lo matamos ay papá no es que esto está de loco está de loco si es que tomen ah ya soy chiquita de nuevo eh eh yo no dije nada ahí está nada más llegué yo y lo matamos voy a ser titán oh soy titán venga todos somos titanes ahora que venga una taza grandota quiero pegarle una taza vamos a echar fuego venga oh te me pones al tiro eh te me pones a va 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 deja que cargue ahora sí toma esto perro upa la chalupa no te vayas fuego listo lo destruimos eh ay puedo saltar así bien chulo miren qué chulito salto a mí no me pegues carnal a mí no me pegues porque me pongo acá bien poderoso miren ahí está venga fuego toma eso es todo venga 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 somos chiquitos pero peligrosos eh chiquito pero peligroso miren desde aquí le lo valeo venga vamos a seguirle pegando porque esto está bueno está intenso este juego eh vamos a ayudar a la karen porque está en problemas yo 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 aquí con mi mi alma pequeñita le ganamos estamos en la en la ola de 30 que loco creí que no pasaría de la 1 es el puñera como de sus patadas está bien loco ay 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 venga 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 este es habita como que láser pero saben que se acuerdan de la ventaja que estoy chiquito entonces ay bien es cierto olvídalo olvídalo tú y tus láser no me asustan para nada eh qué es eso por qué se puso negro ah somos astutos miren ahí está ah lo derribamos chicos nos echamos esa cosa que estaba bien loca porque escuchó que le bajaron a la palanca ay miren aquí hay algo verde me voy a arriesgar vámonos algo agarra y no sé qué fue el macho ah agarró una caja abrir tengo 200 de oro oh oh yo voy a ser yo voy a ser titán listo papá ay papá mira ah su nombre mira aléjate vamos a congelar los y eso es todo congélense mugres tazas venga comienza la hora ay 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 es cierto bueno ya ahora sí toma eso toma en eso les voy a echar un poquito de purificador para sus inodoros ah ya 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 se murió brillante genial ay yo ya soy chiquito vamos a buscar a ver si hay más para ser unos titanes a ver ya tenemos un regalo perfecto el cierre de sesión restablecerá el progreso ay 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 ok tenemos un destupidor a ver tomen eso ay desierto ay ya vienen atrás de mi ya vienen atrás de mi ay tengo muchos encima córrele marita córrele no somos titanes ahorita aquí hay algo perfecto este es ataque ataque y una caja muy bien agarramos una caja a ver que nos da esta caja a ver abrir todo bueno nos dieron oro no sé para qué sirve el oro la verdad ay me está matando este ah lo maté vieron vieron que rudos nos vimos chicos somos muy buenos en esquivito y les ataque nivel 232 de 600 para avanzar yo te ayudo yo te ayudo déjamelo a mí déjamelo a mí venga genial genial uuuh que buen ataque vamos a pegarle con un cabezazo vean vean esto chicos vean pongan atención a esto toma papá esto es super adictivo ay hay un spider venga vamos a dar ay cuantas tacitas ay donde estas donde estas ahhh te están atacando no no yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo no no ahhh me están agatallando me están agatallando las tazas no quítense quítense no me dejan avanzar no 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 tazas váyanse 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 ahhh ya maté a dj ah ah casi pierdo donde estas donde estas INTENSENCA ahhh ahhh QUÍTENSE 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 vieja ahhhh ahí incerencia váyanse áhhh por atras no 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 noooooóóóóóóóóó Mü progreso semnắc no joo 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 jojo jo joo me llegaron como diez tazas de baño no joo 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 nojo joo Gracias por ver el video.